La bancada de los petristas o la bancada de lo que llaman el pacto histórico, está muy preocupada y haciendo todo lo posible en el Congreso de la República para buscar darle libertad e impunidad a los criminales de primera línea que fueron detenidos por distintos delitos y ya les contaré cuántos y por cada tipo penal que están en estos momentos, muchos de ellos en las cárceles, algunos otros en detención domiciliaria. Pues muy bien, esto ha causado verdaderamente un revuelo político al interior de la Cámara de Representantes donde inició la idea de buscar la libertad de los integrantes de lo que llaman la primera línea y que fueron obviamente objeto de persecución, persecución, no, sí, de búsqueda judicial por parte de las autoridades por cuenta de los crímenes que cometieron. Entre ellos obviamente hay homicidio, hay hurto, hay lesiones personales, hay ataque a servidor público, entre otros. Desde la bancada del petrismo han dicho que uno de los compromisos de la campaña del presidente electo Gustavo Petro fue trabajar por la liberación de esas personas que se autodenominan miembros de la primera línea. De acuerdo con el pacto histórico, ante la realidad de que en Colombia hay una cantidad de jóvenes que están presos por ejercer, dicen ellos, los derechos a la protesta social, es conociendo doctor Fernando absolutamente lo que dice la constitución política al respecto de cómo es que se ejerce la protesta social. Dice de manera pacífica, pero evidentemente estos sujetos han transgredido la norma, han violado los derechos de los demás y por lo mismo ha dejado de ser pacífica esa protesta. Se ha hablado de un indulto, se ha buscado ver los mecanismos de una amnistía para incluirla en la reforma de la ley de orden público y de esa forma buscar la manera de que puedan sacar a los de primera línea de las cárceles en Colombia. Es un asunto que está trabajando el pacto histórico y por lo que se han reunido con distintas ONGs nacionales e internacionales buscando cuál es la mejor alternativa para que esto sea posible. Ante estos anuncios y estas opciones que están planteándose desde el pacto histórico para modificar normas que permitan la libertad de los de primera línea, el ministro Diego Molano respondió de inmediato en medio de lo que ha sido el trabajo de la comisión de empalme con el gobierno entrante de Gustavo Petro y ha respondido de una manera contundente. Ha recordado que fueron más de trescientas tres capturas contra ciudadanos que cometieron delito contra la constitución, la ley o actos violentos que afectaron los derechos de los demás. Son trescientos tres detenidos, más de doscientos fueron por orden de captura, es decir, por medio de un proceso judicial, un proceso previo de inteligencia, de judicialización y los trámites que tiene que adelantar la fiscalía. Y por supuesto, fue el juez de la república el que impuso la orden de captura, no como lo pretendía o como lo dejó entrever el señor presidente electo Gustavo Petro, que le pedía al fiscal general Francisco Barbosa que dejara a los de primera línea en libertad, como si la fiscalía tuviera el poder para juzgar y enviar a la cárcel a los que han cometido delito. Además, entre los capturados hay ciento trece por terrorismo, veintinueve por concierto para delinquir, veinticinco por hurto y veintitrés por homicidio. No veo, doctor Fernando y oyentes, donde en estos tipos penales está la protesta pacífica de la que hablan desde el pacto histórico. Es también necesario recordar que estas capturas se dieron obviamente en medio de los disturbios y los desórdenes criminales que ejecutaron desde abril del año pasado en el marco de lo que llamaron el paro nacional. Es por eso que hay revuelo, pues no cabe duda que no puede ser posible que ahora no solamente estén hablando del perdón social para los narcocriminales del clan del golfo, que asesinan todos los días policías, sino que también están pensando en cómo dejar en libertad a todos los que cometieron crímenes por parte de los autodenominados primera línea. Y era lo que nos faltaba, todo el mundo a la calle, digo yo, mundo, mundo criminal que quedara en libertad. Bueno, muchos ya salieron a la calle de mar. Tal vez no se han dado cuenta. Quienes me pusieron la bomba están en la calle, por orden de la JEP. De manera que el padrecito y sus compañeros de andanzas están dejando en libertad a quienes ponen una bomba, asesinan cobardemente, canallamente a dos grandes servidores públicos y no me asesinan a mí porque la voluntad de Dios no estaba de su lado ese día. Entonces, esto es lo que está pasando con estos señores que quieren la amnistía y el indulto que ya la JEP le ha dado a muchos. Los bandidos a la calle. ¿Y qué pasará con los bandidos en la calle? Esa es la pregunta que hay que hacer de mar. Los bandidos en la calle. Pues el bandido en la calle lo que podrá decirle a los demás bandidos que nunca han sido capturados, procesados, judicializados, es que no se preocupen porque a fin de cuentas no va a pasar nada. Yo no entiendo esto del pacto y esta gente de la extrema izquierda en Colombia se lo pasa criticando porque hay un alto nivel de impunidad que debo recordar del 93% por delitos comunes y del 95% por delitos graves como por ejemplo el caso de los feminicidios o el caso de las violaciones a los menores de edad. Ese es el nivel de impunidad en Colombia entre el 93 y el 95% y estos no están atacando la impunidad. Están dejando la puerta abierta para que haya absoluta impunidad. Arropados en el cuento de que es que esta gente estaba haciendo protesta social. De verdad que uno no entiende qué constitución estaban leyendo para creer que protesta social era el intento de violación a una patrullera de la policía en Bogotá o era el asesinato de un policía o era permitir o provocar la muerte de un menor de edad que no pudo pasar porque los jóvenes de primera línea no le permitieron llegar a Bogotá. Entiende uno de qué protesta social están hablando. Eso lo llaman la protesta social al crimen, al crimen en todas sus manifestaciones, homicidios, lesiones personales, cuantos otros crímenes, obviamente asociaciones para delinquir. Todos esos crímenes se cometen y todos esos crímenes quieren los de primera línea que están en la calle, liberar a los de primera línea que por casualidad o por acción eficaz de la policía han sido prisioneros. ¿Qué le vamos a hacer?